México, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recibió esta tarde a la delegación de EU, encabezada por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. También puedes leer, Enrique Peña Nieto se reunió con secretarios de EU, el encuentro privado se lleva a cabo en las oficinas de transición del político tabasqueño, ubicadas en la colonia Roma. Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma también puedes leer, qué temas hablarán Mike Pompeo y AMLO en su reunión de hoy. Hasta la casona en la que despacha López Obrador arribó la delegación de alto nivel enviada por el gobierno de Estados Unidos integrada por el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como el asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. La comitiva arribó en medio de un operativo vial y de seguridad que restringió sólo el tránsito local. El equipo que acompaña al virtual ganador de los comicios presidenciales es encabezado por el futuro canciller, Marcelo Ebrard, Alfonso Romo, propuesto para la oficina de la presidencia, y quienes han sido sugeridos para encabezar las secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía y Seguridad Pública. También participan Jesús Eade, propuesto para encabezar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, TLC, y la embajadora Marta Bárcena. Según el propio López Obrador, los temas a tratar en el encuentro son renegociación del TLC, programas para desarrollo, migración y seguridad. Tanto el tabasqueño como Ebrard aseguraron que la construcción y financiamiento del muro fronterizo no es parte de la agenda de la reunión. Se prevé que el futuro canciller ofrezca una conferencia al término de la reunión. En esta nota, Relación México-EUAML o Mike Pompeo.